Buenas tardes con todos. Hoy le damos la bienvenida en un taller más de cómo invertir en la bolsa de valores en los mercados financieros, pero este día ya más enfocado al tema ecuatoriano, cómo nosotros podemos invertir en la bolsa de valores de Ecuador. Nos acompaña Washington Arellano. Él es socio fundador de la Casa de Valores Futuro. Él tiene un máster en finanzas y acumula ocho años de experiencias en el sector financiero y mercado de valores. Él también cuenta con certificaciones nacionales e internacionales de diferentes países en el tema financiero. Así que para nosotros, para el equipo de Banco Estudiantil, es un gusto tenerlo aquí y que él nos exponga un poco más para los emprendedores de cómo pueden invertir o diversificar sus inversiones en el mercado de valores. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Y algo bien práctico de qué riesgo implica o por qué yo tendría que invertir en el mercado de valores y la diferencia que hay con un banco tradicional. Adelante, Washington. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. En todo caso, tal como lo mencionaste, ¿no? Un poquito sobre mi experiencia. He estado en la parte pública, en la parte privada, siempre en áreas dentro del mercado de valores ecuatoriano. Soy socio fundador de Casa de Valores Futuro, fundador de la empresa Global Fintech, creadora de la aplicación de Inversiones Invierte y promuevo muchísimo los objetivos de desarrollo sostenible y promovido por las Naciones Unidas, ¿no? Perfecto. En todo caso, un poquito de Casa de Valores Futuro. Nosotros somos una entidad financiera que opera legalmente en el segmento financiero del mercado de valores, ¿no? ¿Cuál es el core business de nuestra empresa? Es conectar a empresas con inversionistas, ¿no? Nosotros hacemos el match ideal entre empresas e inversionistas. Nuestra misión es brindar la mejor alternativa de financiamiento y la mejor alternativa de inversión hacia todas las personas, ¿no? Atraer inversión extranjera al Ecuador y que esta inversión extranjera impacte de forma directa los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Como propuesta de valor tenemos rentabilidad hacia los inversionistas, eficiencia hacia las empresas y seguridad hacia todos nuestros clientes, ¿no? Perfecto. Un poco del staff de especialistas. Nosotros tenemos un equipo bastante sofisticado, muy especializado en lo que es temas financieros, contables, tributarios, impuestos, derivados financieros, valoración de empresa, ¿no? Eso quiere decir que como casa de valores somos más que una entidad financiera, somos un equipo financiero que sabe exactamente asesorar para buscar eficiencias dentro de financiamiento o dentro de inversiones. Perfecto. En todo caso, el mercado de valores ecuatoriano, ¿verdad? Se basa en financiamiento empresarial, generación de liquidez hacia las empresas e inversiones. Ahorita nos vamos a introducir en este driver, en inversiones. Espero que todos reconozcamos a este personaje, ¿verdad? Warren Buffett. ¿Qué es lo que nos dice Warren Buffett? El mercado ayuda a los que saben lo que hacen, pero no perdona a los que no lo saben. Esto, ¿cuál es el mensaje? Que definitivamente tenemos que invertir nuestro dinero en lugares o en empresas que conocemos o en efecto estar siempre bien asesorados, ¿no? Perfecto. En todo caso, cuando hablamos del mercado de valores en general, hablamos que es un mercado bastante seguro, ¿no? Regulado. En Ecuador, la entidad que regula el mercado de valores se llama la superintendencia de compañías, valores y seguros. La superintendencia de compañías tiene una intendencia nacional enfocada solamente a los participantes del mercado de valores, ¿no? Y las bolsas de valores en su historia, ¿cómo nacen? Nacen justamente para satisfacer dos necesidades. La necesidad hacia las empresas y una necesidad hacia las personas. ¿Cuál es esta necesidad hacia las empresas? De volverlos más eficientes financieramente, ¿no? Obteniendo una eficiencia en reducción de costos, ¿verdad? Y hacia las personas que le dan la posibilidad de maximizar la rentabilidad de sus inversiones. En la historia nos dice que hace mucho tiempo había muchos empresarios que buscaban captar financiamiento sin necesidad de ir hacia el sistema bancario, ¿no? Ellos decían, ¿por qué tengo que ir hacia los bancos si le puedo prestar directamente a las personas? Y las personas decían, también yo quisiera maximizar mis inversiones, ¿por qué tendría que darle mi dinero al banco si lo puedo invertir directamente a las empresas, ¿no? De esta forma nace el mercado de valores, para conectar a empresas con personas. Ese es un ejemplo súper rápido. Por ejemplo, aquí estamos nosotros, ¿verdad? En el saco del inversionista, aquí están las empresas. Cuando nosotros buscamos normalmente una inversión, acudimos como primer, al primer lugar que acudimos es al sistema bancario, ¿no? A los bancos que nos dan una alternativa de inversión como las que conocemos todos en una póliza tradicional, ¿no? Una póliza tradicional que podemos obtener hasta un promedio de un 5%, dependiendo del monto, dependiendo del plazo, dependiendo del banco, ¿no? Y como ustedes saben, ¿cuál es el giro de negocio de los bancos? Es captar dinero y prestar dinero. Eso quiere decir que el banco capta nuestro dinero, se da la vuelta y lo coloca. Lo coloca en diferentes tipos de crédito, ¿no? En el crédito corporativo, que va desde el 9%, en créditos de consumo, que son las tarjetas de crédito, que tienen un promedio del 17%, y un microcrédito, que normalmente va entre un 22% y creo que llega hasta un 28%, ¿verdad? Esto quiere decir que los bancos captan al 5% promedio y colocan en un promedio del 9% a un 28%. La diferencia de estas tasas es el spread financiero, ¿verdad? Que es un margen que se queda del banco, ¿no? El spread financiero normalmente va desde un 12% a un 15%. El negocio de los bancos, redondo, ¿no? Porque están generando ingresos con el dinero de las personas. ¿Cómo podemos maximizar nuestra rentabilidad? Es ir directamente hacia las empresas y no acudir al sistema bancario. De esta forma funciona el mercado de valores. Conecta a las personas con las empresas. Es un canal, ¿verdad? Y de esta forma las personas maximizan sus rendimientos y de esta forma las empresas se ahorran costos financieros, ¿no? ¿Por qué? Porque desplazan al eslabón bancario. Desplazan al eslabón bancario. De esta forma funciona, ¿no? Espero que me haya explicado bien. Perfecto. En todo caso, para que ustedes puedan entender a profundidad, ¿verdad? Este cuadrito es bastante útil porque nos muestra quiénes son todos los participantes del mercado de valores ecuatoriano. Tenemos aquí a las empresas y de este lado tenemos a los inversionistas. Aquí existe un sinnúmero de empresas. Y así está corriendo el capital. Tenemos un sinnúmero de empresas, ¿verdad? Del lado izquierdo. Y tenemos a un grupo de inversionistas, ¿no? Estos pueden ser personas como pueden ser empresas. Y aquí estamos nosotros, las casas de valores, ¿no? Toda empresa que busca financiamiento en el mercado de valores tiene que acudir hacia una casa de valores. Y toda persona o empresa que quiera invertir en el mercado de valores tiene que acudir a una casa de valores. Entonces, recuerden, este mercado está regulado por la superintendencia de compañía, ¿no? ¿Quiénes son estos inversionistas? Son inversionistas institucionales, por ejemplo, como las administradoras de fondos. ¿Qué es lo que hacen las administradoras de fondos? Captan el dinero de las personas, ¿verdad? Lo administran, vienen hacia una casa de valores e invierten en diferentes empresas, ¿no? Y arman su portafolio de inversión. Personas naturales acuden a las casas de valores. Las casas de valores los asesoran y arman su portafolio de inversión. Instituciones por ley. ¿Por qué instituciones por ley? Porque la ley de mercado de valores establece que las empresas de seguros, todas las empresas de seguros, los bancos y las cooperativas, tienen que hacer inversiones dentro del mercado de valores, ¿no? En diferentes porcentajes. Por ejemplo, las empresas de seguros tienen que invertir hasta el 60% de su patrimonio técnico. Los bancos tienen que invertir desde el 1% hasta el 3% de sus reservas de liquidez, ¿no? Y ciertas cooperativas del segmento 1 también tienen que hacerlo. En todo caso, esta laminita nos muestra eso, ¿no? Pero ustedes me van a preguntar, en todo caso, ¿todas las empresas pueden salir al mercado de valores a financiarse? Exactamente, no todas. Tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Ciertos requisitos o ciertas condiciones. Normalmente la ley te dice que las empresas que facturan más de 300 mil dólares pueden salir al mercado de valores, ¿no? Pero una empresa que factura más de 300 mil dólares, a la final sigue siendo una empresa riesgosa. Nosotros como casa de valores hemos puesto ciertos parámetros, ¿no? Que solamente salgan empresas a través de nosotros como casa de valores, que hay empresas que tengan como mínimo en venta 5 millones, que tengan mínimo 3 años operando, que tengan activos superiores a los 5 millones y que tengan un millón de dólares como mínimo en patrimonio, ¿no? Aquí existen miles de empresas, ¿no? Pero de todo el universo de las empresas, del 100% de las empresas, pasan por este embudo de procesos, ¿no? Donde se hacen los análisis financieros, nos reunimos con el equipo financiero de la empresa, hacemos una precalificación de riesgo y una vez que pasa por todos estos filtros, lo llevamos a la superintendencia de compañías para que lo apruebe y ahí queda listo, ¿no? Listo para hacerle el match con los inversionistas. Eso quiere decir que del 100% normalmente aprueban un 10%, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de esto? Que el mercado de valores solamente salen empresas bastante sólidas, empresas seguras, empresas formales que tengan un buen gobierno corporativo y que tengan una buena organización, ¿no? Una buena organización. Excelente. En todo caso, ingresamos de lleno a la parte de las inversiones dentro del mercado de valores, ¿no? Pero, en todo caso, ¿qué es una inversión, no? Como para recapitular, una inversión es una acción que consiste en emplear recursos monetarios en una actividad con el objetivo o expectativa de obtener un beneficio o ganancia futuro, ¿no? En resumen, poner dinero y obtener ganancias, obtener rentabilidad, ¿no? Porque si ponemos dinero y no tenemos rentabilidad, no estamos invirtiendo, estamos donando el dinero o estamos perdiendo dinero, ¿no? Definitivamente una inversión es cuando ponemos cierta cantidad de dinero y después de un tiempo obtenemos la misma cantidad más una ganancia, ¿no? Más o menos como esto. Ponemos cierta cantidad de dinero en el primer año y vamos aumentando todos nuestros retornos, ¿no? Perfecto. Y en todo caso, ¿qué buscamos en una inversión? Buscamos seguridad y rentabilidad. Muchas personas buscan más seguridad, otras personas buscan más rentabilidad. Esto depende mucho del perfil de riesgo de cada inversionista, ¿no? Y cuando hablamos de inversiones, siempre tenemos que tener en mente esto, que hay inversiones en renta fija y en renta variable, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre inversiones en renta fija y en renta variable? En renta fija, que conocemos cuál será nuestra rentabilidad en el tiempo. Normalmente esto es para un perfil de inversionista conservador, ¿verdad? Esto es un sinónimo de inversión segura también, ¿no? Y en renta variable, desconocemos cuál será nuestra rentabilidad en el tiempo. Esto normalmente es para un perfil de inversionista un poco más arriesgado, debido a que es una inversión de riesgo. Perfecto. Más o menos se visualiza de esta forma, ¿no? Renta fija es una línea plana y renta variable puede variar en el tiempo, ¿no? Enfoquémonos aquí en renta variable. En renta variable, si imaginémonos que compramos acciones en 2 dólares, pueden subir a 3 con 5, pueden caer a 2 y pueden caer a 1. En este escenario estamos perdiendo dinero, ¿verdad? En el escenario naranja, compramos en 2 con 40, sube a 2 con 50, sube a 3 y sube a 4. En este escenario ganamos dinero, ¿no? En el escenario gris compramos a 2, sube a 4, desciende a 3 y cae a 2. Eso quiere decir que no ganamos y no perdimos, pero el no ganar significa perder igual, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en consideración antes de invertir nuestro dinero, ¿no? Si queremos renta fija, las condiciones en renta fija es de que ya conocemos cuál es la rentabilidad que vamos a obtener en el tiempo, ¿no? Rentabilidad es un plazo determinado. A diferencia de la renta variable, no sabemos si vamos a obtener rentabilidad o en efecto podemos perder dinero, ¿no? Podemos perder dinero. Perfecto. En todo caso, cuando hablamos de renta variable, hablamos sobre que podemos crear un negocio propio, podemos tener un emprendimiento, podemos invertir en bienes raíces, podemos comprar acciones en la bolsa, o podemos invertir en un fondo de inversión. La alternativa de un fondo de inversión me parece muy buena, muy potente, ¿no? Igual aquí les voy a explicar un poco más cómo invertir en un fondo de inversión, ¿no? Recuerden, las condiciones en la renta variable es que desconocemos si vamos a obtener rendimientos en el futuro, ¿no? Y esto puede ser rendimientos altos como pueden ser pérdidas también, ¿no? Recuerden, renta variable. No hay nada asegurado. Aquí tenemos un ejemplo de los movimientos y las acciones. Aquí estaba haciendo unos análisis previos. Tenemos a la acción, la favorita, por ejemplo, tenemos la acción del banco de Guayaquil, tenemos a ProBanco y tenemos a la misma bolsa de Guayaquil, ¿no? Si se dan cuenta, esta es la volatilidad, ¿no? Si compramos, hubiéramos comprado aquí en el 2018 en un dólar noventa y siete, actualmente está en dos dólares treinta y cuatro, ¿no? Hubiéramos tenido una ganancia. O, en efecto, si vamos monitoreando, lo pudimos haber vendido acá en dos con ochenta y tres y lo vendíamos en el pico más alto, ¿no? Y ganábamos todo esto de acá. Igual acá, ¿no? Imagínate, el banco de Guayaquil debimos haberla comprado en el mínimo histórico, que era el 0.32 y haberla vendido en su máximo, que era el 1.1, ¿verdad? Y ganábamos todo esto. Todo esto es ganancia. De la misma forma acá, el ProBanco, por ejemplo, el 0.47 y lo debimos haber vendido acá, el 0.91, por habernos ganado todo esto, ¿no? De esa forma. Actualmente, las tendencias están a la baja. Están a la baja, si se dan cuenta, ¿no? Eso quiere decir que tal vez no es momento preciso de invertir, sino más bien esperar a ver cuán bajo puede caer para de esa forma ingresar a surfear dentro de esta ola, ¿no? De estas olas del precio de las acciones. Una recomendación adicional es ver en qué industria van a invertir su dinero, ¿no? Porque recuerden, actualmente hay industrias ganadoras e industrias perdedoras, ¿no? Las industrias perdedoras tenemos acá y las industrias ganadoras las tenemos de este lado, ¿no? O sea, una recomendación personal, les recomendaría invertir en empresas que estén vendiendo productos de consumo masivo o que estén en la agricultura, e-commerce, todo lo que son, son ministros de servicios médicos, telecomunicaciones y todo lo que sea higiene, ¿no? Cuidado personal. De ahí, la industria del lado izquierdo, pues, ustedes saben bien, raíces, automotores, turismo, educación, están bastante golpeados, ¿no? Bastante golpeados. Perfecto, entonces ahora hablemos de renta fija. En renta fija tenemos las alternativas bancarias, como les decía, y las del mercado de valores. En las alternativas bancarias tenemos certificados de depósitos y tenemos pólizas, ¿verdad? Y tenemos por el lado del mercado de valores, tenemos facturas, tenemos papel comercial, tenemos bonos y tenemos titularización, títulos, ¿no? Recuerden, la característica del renta fija es que tenemos retornos fijos y que conocemos cuál será nuestro retorno en el tiempo, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuáles son las alternativas de inversión de renta fija en el mercado de valores ecuatoriano? Son estas de aquí. Facturas comerciales, papel comercial, obligaciones o bonos y titularización, ¿no? Características de las facturas que son a corto plazo. Eso quiere decir que si ustedes van a una casa de valores y quieren hacer una inversión a corto plazo, ustedes le tienen que pedir el detalle de las facturas, ¿no? ¿Cuál es otra segunda característica? Que aquí existen dos empresas copagadoras, ¿no? Porque esto es como un factor intradicional que si no paga una empresa, paga la otra empresa, ¿no? El rendimiento se lo obtiene al vencimiento. Esto funciona tal como una póliza, como una póliza bancaria, ¿verdad? Vemos papel comercial, es igual, es un instrumento a corto plazo. Aquí, a diferencia de las facturas, tiene una sola empresa que la garantiza y el rendimiento se lo obtiene al vencimiento. Igual, tal como funciona una póliza. Tenemos obligaciones o bonos, ¿verdad? Esto es a mediano y largo plazo. Tenemos a... Esto, nosotros invertimos en una empresa, una empresa es la pagadora y los rendimientos pueden ser diversos, ¿no? Diversos me refiero a que podríamos cobrar mensualmente o podríamos cobrar trimestral o semestralmente los rendimientos. Titularización es muy parecido al de las obligaciones o bonos, a diferencia de que viene de la mano con un fideicomiso, ¿no? El fideicomiso funciona como una camisa de fuerza que le brinda mucho más seguridad a los inversionistas. Perfecto. Me gustaría comentarles cómo funciona la estructura de la factura comercial negociable debido a que personalmente creo que es uno de los mejores instrumentos del mercado de valores al momento de invertir, ¿no? Antes de pasar a la factura comercial negociable, también te... Me gustaría ir respondiendo algunas preguntas que ya nos están mencionando. Por ejemplo, me dicen si tengo un bono al Estado, ¿lo puedo invertir en la bolsa? ¿Puedo hacer efectivo ese bono? Sí, mira, en realidad, estos bonos del Estado, normalmente el Estado ecuatoriano les paga a sus jubilados, por ejemplo, a los docentes jubilados o a servidores públicos que se están jubilando, les paga con un bono del Estado, ¿no? O a los proveedores también les paga con bonos del Estado. Estos tenedores de bonos tienen que acudir a una casa de valores, abrir una cuenta, y la casa de valores le consigue el inversionista. Eso quiere decir que los puede vender a través de la casa de valores estos bonos, ¿no? Con un descuento igual. Ya. También nos preguntan cuando yo ya hago mi inversión en la bolsa de valores, ¿cómo veo la ganancia que voy percibiendo? ¿Se la puede ver como en las plataformas en línea o hay que ir directamente al espacio físico? No, por supuesto. A través de nuestra página web, tenemos desarrollos donde puedes ver tu estado de cuenta, así como que entraras al banco, sin problema. Y en la cualidad, ¿cuántas? También nos preguntan cuántas bolsas de valores hay en el Ecuador y cuál es la diferencia con una casa de valores, aunque creo que ya lo explicaste un poco al inicio, pero a los que se están conectando, sí podríamos repetirlo un poco y explicar qué es una casa de valores, qué es una bolsa de valores y cómo una persona, si quiere hacer una inversión en el mercado de valores, tiene que hacer para llegar a dicha inversión. Perfecto. Regresemos, si quieres, a la lámina y lo vamos explicando nuevamente sin problema. Aquí tenemos las casas de valores y las bolsas de valores. Las bolsas de valores hay dos, una en Guayaquil y una en Quito. Casas de valores existen 30 a nivel nacional. ¿Cuál es la diferencia entre una casa de valores y una bolsa de valores? La bolsa de valores es una plataforma, una plataforma o un mercado, un lugar donde aquí se tranza todo. Aquí están los oferentes y los demandantes, los compradores y los vendedores de títulos. Pero quienes pueden llegar hasta acá son las casas de valores con sus operadores de valores. Eso quiere decir que las personas o las empresas que quieren invertir vienen acá a la casa de valores, le dan el mandato y ellos entran a esta plataforma para poder hacer las transacciones. De esa forma funciona, ¿no? O sea, en realidad las casas de valores son las que hacen todo el trabajo para poder operar dentro de la bolsa de valores. Espero que haya respondido. Sí, sí, muy bien. También nos preguntan si yo tengo una empresa, si tú lo mencionaste que, tú nos mencionaste que con más de 300 mil dólares una empresa puede ingresar al mercado de valores. ¿Cuál es el proceso? ¿Tienen que ir a la bolsa de valores, hablar con una casa de valores o cuál es el proceso para que una empresa quiera emitir acciones en bolsa? Ya, para salir al mercado de valores, para emitir acciones o para emitir bonos o para emitir, este, negociar facturas, siempre el primer paso es acudir a una casa de valores. Siempre. Ellos te van a asesorar y dependiendo de la casa de valores van a tener ciertos parámetros, ¿no? Como te decía, nosotros tenemos estos parámetros y o podemos evaluar, por ejemplo, quiénes son tus clientes y te podemos dar algún tipo de asesoría para ver si es que algún instrumento del mercado de valores te puede hacer servir para que seas mucho más eficiente, ¿no? De lo contrario, al final no estás apto para salir al mercado. Nos preguntan también si se puede ir del Banco Pichincha. Sí, totalmente, sí se puede, sí se puede, creo que el precio está más o menos entre 80 y 90 dólares cada acción. Ok, perfecto. Por el momento no hay más preguntas igual en el transcurso de la charla, estaremos haciéndote más preguntas sobre el tema directamente que estamos viendo Bolsa de Valores en el Ecuador. Continuemos. Perfecto. En todo caso, como te les explicaba, el instrumento factura comercial negociable personalmente me parece un instrumento con bastante potencial. Es más, si no me equivoco, el año pasado se negociaron alrededor de 800 millones de dólares en ese instrumento. Se los voy a mostrar cómo funciona para que ustedes lo conozcan y que puedan analizar igual el potencial, ¿no? Como inversionistas. Normalmente, aquí tenemos a una empresa, ¿verdad? Y aquí tenemos a su cliente. Hagamos un ejemplo que esta empresa es Nestled. ¿No? Nestled. Y aquí tiene a sus distribuidores. Distribuidores, ¿no? La empresa Nestled le vende a sus distribuidores con una política de crédito de 90 días. Pero Nestled no quiere esperar 90 días para recibir ese dinero, ¿verdad? Porque tal vez necesita la liquidez. El cliente, Nestled habla con el cliente y le dice, mira, yo voy a negociar esta factura que tengo por cobrar a la bolsa de valores. El cliente, si está de acuerdo, acepta que se negocie, ¿verdad? Y ahí es donde entramos nosotros los inversionistas. Esto es una oportunidad de inversión, ¿verdad? Nosotros compramos la factura e inyectamos la liquidez que necesita Nestled en este caso, ¿verdad? Porque le estamos comprando la factura con un descuento y a los 90 días el distribuidor de Nestled nos paga a nosotros, ¿verdad? Y nosotros hemos invertido en un título de corto plazo y hemos maximizado nuestros rendimientos. Estos rendimientos que normalmente nosotros podríamos obtener en esa compra de factura van en un promedio del 7.5% hasta un 9.5%. Y son inversiones que podríamos encontrar desde 90 días hasta 359 días. Imagínense, esto es algo súper bueno, súper bueno como nosotros como inversionistas, ¿no? Y aquí, como estamos nosotros acá arriba, lo que tenemos que hacer es ver quién es la empresa que nos va a pagar, ¿no? Recuerden que nos van a pagar para evaluar nosotros para tomar una buena decisión es ver si este cliente que nos va a pagar es bueno y si en efecto este no es tan bueno y o este no nos paga, tenemos que ver acá a quién le estamos dándole nuestro dinero, ¿no? Porque si este no paga, le toca pagar a este, ¿verdad? Y en el hipotético caso de que este no pague, la empresa no pague, el mercado de valores, esto es una causal de intervención en la bolsa, perdón, en la superintendencia de compañías puede intervenirlos o en efecto le cierran las puertas del mercado de valores y no puede hacer ningún tipo de transacción adicional. O sea, esto es bastante, bastante fuerte, bastante seguro. Perfecto, en todo caso, ¿no? las inversiones en la bolsa de valores para recapitular es un canal directo entre inversionistas y empresas. Recuerden, a través de las casas de valores y las bolsas de valores, ¿no? Pero nosotros podríamos invertir en una sola empresa y podríamos maximizar nuestra rentabilidad, ¿no? Como podríamos invertir en varias empresas al mismo tiempo, ¿verdad? y de esa forma estamos minimizando cualquier tipo de riesgo porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Diversificando, ¿verdad? Y esta diversificación puede ser en renta fija como en renta variable. Este ejercicio se llama hacer un portafolio de inversión, ¿no? Un portafolio de inversión donde podemos diversificar nuestro dinero invirtiendo en varias empresas y en diferentes títulos, ¿no? Esto recuerden siempre, bien asesorado por una casa de valores o por alguien que tenga la experiencia dentro del mercado de valores. Luego de esto, lo que podríamos hacer nosotros es un portafolio propio yendo hacia una casa de valores donde le decimos yo quiero tener que invertir en papel comercial o quiero invertir en obligaciones o quiero invertir en acciones o quiero invertir en facturas, ¿no? Recuerden, este es un portafolio propio que lo estructuramos nosotros mismos o en efecto se puede invertir ya en portafolios preestablecidos, preestablecidos en fondos de inversión, en fondos de inversión. Normalmente estos portafolios están muy bien diversificados y tienen ciertas condiciones, ¿no? Tienen ciertas condiciones. En fondos de inversión, ¿qué ofrecen estos fondos de inversión? Estos portafolios que son administrados por estas administradoras de fondos ofrecen diversificación que son sinónimo de seguridad, ofrecen flexibilidad porque aquí puedes invertir desde corto plazo hasta largo plazo, hay fondos que puedes invertir hasta 30 días y hay otros que es hasta 6 años, ¿verdad? 6 años. Rentabilidad un promedio de un 4.5% a un 6.5% debido porque tienes un fondo bien administrado y bien seguro y bien diversificado y montos para invertir acá puedes abrir una cuenta si no me equivoco desde 20 dólares. ¿Verdad? 20 dólares. Nosotros como casa de valores y como empresa hemos desarrollado la aplicación Invierte. Invierte, una empresa fintech igual, ¿no? Una empresa fintech donde tú puedes abrir una cuenta de inversión e invertir en portafolios administrados, en portafolios ya preestablecidos, ¿verdad? ¿Cómo funciona Invierte? Descargas la aplicación que les voy a explicar igual un poquito más y abres una cuenta como que estuvieras abriendo una cuenta de ahorro en un banco acá abres una cuenta de inversión y puedes hacer una especie de ahorro programado, ¿no? Pero aquí no es un ahorro programado sino es una inversión programada y de esa forma vas maximizando todos tus ahorros de una manera fácil, segura y transparente. Esta es nuestra herramienta de inversión y vamos a hacer el lanzamiento si todo sale bien a finales de este mes o a mediados del próximo debido a que todavía tenemos ciertas interacciones que realizar con el banco central, ¿no? Con el banco central. Adicional, les he traído un obsequio, ustedes pueden escanear el código QR y van a poder descargar la guía del inversionista, ¿no? Hemos realizado una guía donde hablamos justamente de lo que es el mercado de valores, cómo funciona la herramienta de inversión y cómo funciona el instrumento fondo de inversión, ¿no? Adicional, en este link, en este link que luego se los puedo compartir, hemos desarrollado una calculadora de inversiones para que ustedes puedan simular sus inversiones, y se den cuenta la diferencia entre ahorrar y la diferencia entre invertir, ¿no? Y es más, aquí pueden evaluar cuán significativo es al momento de invertir un punto porcentual adicional, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices que el banco me da a mí un 5% y el mercado de valores me da un 7%, como que no te convence, pero si haces el ejercicio y cuantificas ese 2% en el tiempo es mucho dinero, es mucho dinero, ¿no? Así que los invito a descargar la guía y a ingresar a la calculadora de inversiones, ¿no? Perfecto. En todo caso, para culminar, les voy a dejar ciertas recomendaciones. Primero, definitivamente un buen uso de su propio dinero, no gastar más de lo que ganamos. Segundo, ahorrar, es el primer paso, pagarnos a nosotros mismos, ¿no? Desde todos nuestros ingresos, tal vez un 20%, un 30%, mandarlo al ahorro para que después de tener un monto significativo, pasar a invertirlo, ¿no? Pero invertirlo siempre bien asesorado, siempre bien asesorado. Yo conozco muchas alternativas de inversión, ¿no? Bitcoins y muchísimas otras más, ¿no? Pero si estamos invirtiendo a ciegas sin algún asesoramiento, lo más probable es de que perdamos dinero, ¿no? Lo más probable es que perdamos dinero. Y una vez que pasemos por todas estas etapas, nos mantenemos disciplinados debido a que el factor tiempo es importante al momento de invertir, ¿no? Tenemos que tener una visión a largo plazo, una inversión a largo plazo. Por ejemplo, les comento una experiencia, yo conozco personas que durante muy jóvenes empezaron a ahorrar, empezaron a invertir y ahora a la edad de 50 años lograron alcanzar 1.2 millones de dólares, ¿verdad? 1.2 millones de dólares. Estas personas invierten sus ahorros al 10%, el 10% anual. Eso quiere decir que ellos tienen ingresos por 120 mil dólares anuales. Si lo dividimos para 12, ¿verdad? Ellos tienen ingresos por 10 mil dólares mensuales. Esto quiere decir que ellos viven de sus rendimientos. El mensaje es no esperar a jubilarnos y vivir de nuestra jubilación, sino ahorrar en el transcurso del tiempo, invertirlo y vivir de nuestros rendimientos. Imagínense, tener un ingreso mensual de 10 mil dólares sin despeinarnos. ¿Quién no quisiera tenerlo? ¿Verdad? Pero ¿cómo logramos tenerlo? Empezando de esta manera, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿no? En todo caso, todos los participantes, los agradezco a todos por estar acá y los felicito también debido a que están aprendiendo a cómo maximizar su dinero. Así que les doy la bienvenida al mundo de las inversiones, ¿no? Les doy la bienvenida al mundo de las inversiones y los felicito nuevamente porque yo sé que ustedes quieren buscar una libertad financiera. Muchas gracias, Washington. Muy buena la explicación y solo antes de terminar una última pregunta que se nos estaba quedando era ¿cuál es la comisión en promedio que cobran las casas de valores en el Ecuador por las inversiones en bolsa de valores? Perfecto, buena pregunta. Dependiendo de las casas de valores se pueden cobrar desde el 0.4% hasta el 0.8%, ¿no? O sea, un promedio de un 0.5%, medio punto porcentual. Perfecto. Bueno, con todos los aquí presentes igualmente recapitulando el tema de hoy era básicamente las inversiones en la bolsa de valores en las bolsas de valores de Ecuador que como lo dijo Washington hay una en Guayaquil y hay otra en Quito y que en estas bolsas de valores a través de las casas de valores están involucradas empresas donde nosotros rompemos el intermediario que sería en este caso el banco y podemos invertir directamente en empresas que nosotros consideremos y veamos que va a existir un incremento de su rentabilidad para uno ganar dinero bajo dicha inversión asimismo también nos mencionaba que los bancos cooperativas son los que aportan también que meten capital en la bolsa bancos del 1 al 3% empresas de seguros 60% de su patrimonio técnico y también lo que pueden hacer es las personas naturales cualquier ciudadano puede invertir en la bolsa de valores pero pasando por una casa de valores Washington él es uno de los fundadores de la casa de valores futuro en Guayaquil que igual lo conocimos mediante un evento de inversión de impacto ahí estuvieron varias empresas y ahí tuvimos el gusto de poder participar con él y aprender mucho de la experiencia que ellos nos brindaron en el feedback de estos eventos de estos eventos de inversión bueno sin más lo que nosotros también queremos decirle este tema fue un poco más local si queremos saber temas ya un poco más globales en plataformas digitales también tenemos un video que ya está pregrabado de los temas de inversiones digitales así mismo el día de ayer se tuvo un taller de lo que era el blockchain para qué sirve y ahí despejar un poco de dudas sobre lo que son los bitcoins que mucha polémica han causado y lastimosamente mucha gente los ha usado para causar estafas con base a bitcoins y cuando a veces no es lo que ellos están vendiendo sino están tratando de hacer pirámides yo quisiera Washington que tú nos des un último consejo más bien para que todos nos quede claro cuál es la diferencia entre invertir en el mercado de valores o invertir en un banco porque la mayoría de las personas nos preguntan ¿qué gano yo invirtiendo en la bolsa de valores cuando yo tranquilamente puedo estar seguro dejando un depósito a plazo aunque gane menos rentabilidad en un banco tradicional el micrófono creo que está desactivado Washington perfecto me parece buena pregunta invertir en un banco en realidad tú te vuelves un depositante más del banco ¿no? estás dejando tu dinero para que el banco más bien lo invierta en empresas y el banco maximiza esas rentabilidades es mucho más eficiente ir directamente hacia las empresas y poder tener un mayor retorno de la inversión ¿no? esto quiere decir de que según mi visión y según las eficiencias es mucho mejor eliminar o desplazar ese eslabón bancario para que tú directamente te conectes a las empresas ¿no? eso quiere decir que también tienes que hacerlo bien asesorado y a través de una casa de valores que tenga ciertos estándares de seguridad con las empresas ¿no? porque pueden existir ocasiones que te asesoran para que inviertas solamente por ganar esa comisión o en efecto te asesoran bien para mantenerte en el tiempo y que tú sigas invirtiendo en el largo plazo excelente bueno con esto hemos culminado si por último también nos dejas cómo pueden preguntarte a ti que tú tienes mucha experiencia en este ámbito de inversiones en Ecuador especialmente cómo invertir en empresas conocidas como la favorita no es que se les esté haciendo propaganda sino que es lo que más nos preguntan nuestros usuarios déjanos tus contactos cómo podemos llegar a ti un correo electrónico páginas web para que los ciudadanos te puedan contactar por supuesto mira te dejo mi número de teléfono es más me quieren escribir un whatsapp yo con gusto los atiendo mi número es el 0994605044 pueden ingresar a nuestra página web www.futurocasadevalores.com y nos pueden encontrar igual en todas las redes sociales estamos encantados de responderles todas esas inquietudes y lo que buscamos es de que este mensaje llegue a muchas más personas compartanle esto a todos sus conocidos a sus familiares para que conozcan que tienen otra alternativa donde maximizar su dinero excelente una vez más agradeciendo aquí a todos los participantes con esto culminamos los tres talleres que tuvimos sobre inversiones en el primer taller como les dije vimos un poco de inversiones en el sector de Latinoamérica ayer vimos lo que es un poco de la tecnología blockchain y qué es invertir en bitcoins qué es un bitcoin y hoy hemos visto lo que son inversiones en Ecuador a través de las bolsas de valores a través de las casas de valores que son reguladas por la superintendencia de bancos nuevamente nos despedimos desde el equipo de banco estudiantil y esperamos verlos pronto en las próximas sesiones y talleres que tendremos sobre estos temas que les interesan mucho a nuestros emprendedores a nuestros estudiantes que solicitan inversión a través de diferentes formas nosotros tenemos formas a través de micro factoring a través de inversiones tradicionales y con Washington ustedes pueden contar para lo que son inversiones en acciones inversiones en renta fija y en renta variable bueno eso ha sido todo compañeros y nos vemos en una próxima gracias gracias a ustedes gracias